¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Inquierda! ¡Gol! 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 ¿Estás grabando? Sí. El marcador queda 7-0. ¡Gol! 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 ¡Párate, Nico! ¡Párate, Nico! ¡Párate, párate! Finaliza el primer tiempo. ¡Mira frente, malo! ¡Mira frente, malo! ¡Vamos, Certe! ¡Vamos! Ya, Agency. Ya, yo. Un colocado de vuelta. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Solo loco! ¡Llega a buscar! ¡Llega a buscar! ¡Mesca! 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 ¡Solo loco! Tranquilo, tranquilo Matías, recupérate ¡Puta rata! ¡Llego! ¡Llego! Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa el brazo! ¡La marca! ¡Bien! ¡Juega, paló! ¡Ven! 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 ¡Frente! ¡Frente! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hola! ¡Dalas, Juana! ¡A ti, gobierno! ¡Baja,asico! ¡Vamos, vamos! ¡Selaya! ¡Vamos! 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 Venga! ¡Venga! 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 ¡Requilo! ¡A la defensa! el marcador queda 17 a 0 4 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! 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 Gracias.